Chicho, tenga usted una muy buena noche, no sé, o tarde o mañana, ¿cómo está? Bien, noche, pero como la magia de la internet permite que la gente esté viendo esto de cualquier hora, entonces está bien, algún día haremos esto en vivo y podremos cobrar mucho dinero. Es nuestra idea, sin embargo, pues, también esperamos ser reconocidos cada vez más porque nuestros productos, pero también porque nuestros productos sean cada vez de peor calidad, o sea, ese es nuestro esfuerzo. Hemos visto como personajes como la liendra han hecho contenido de pésima calidad y logran triunfar, entonces nosotros nos estamos esforzando, es por cada vez poder caer más bajo y hacer las cosas peor. La última medida desesperada que vamos a tomar es que hagamos lo que está haciendo el Mindo, que ya haciendo gala de su sequía cerebral, o sea, ya no tengo más ideas, ya se me volvió, vamos a actuar memes. Paso, ese es otro nivel, desbloqueó otro nivel, está actuando memes que son escritos, lo cual, estimado Mindo, me parece muy bello de tu parte porque es un esfuerzo, es un esfuerzo, no creas nada, pero el esfuerzo de interpretar un meme escrito es muy, 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 muy loable. Y usaremos peluca, también en un momento importante usaremos una peluca y vestiremos de señora, que también es parte importante en la búsqueda de poder vivir de la internet y sacar provecho de esto, o sea. Es verdad. Yo no he caído en TikTok, Chicho sí tiene TikTok, Chicho sí tiene TikTok, pero es porque sé de mi potencial de hacer el ridículo, o sea, yo sé que puedo caer demasiado bajo y todavía pues tengo que comer de mi trabajo y me da miedo que finalmente quede sin empleo por hacer tantas ridiculeces en internet. Hay un TikTok con el Fanda en mi TikTok, creo que es Chicho Arias, voy a mirar, si el TikTok es Chicho Arias, TikTok, Chicho Arias, sí creo que es Chicho Arias, si es Chicho Arias, y se disparó esta mierda, yo no sé, yo no sé cómo, Chicho Arias R, tengo 153 seguidores. Sigan a Chicho en TikTok, de todas maneras, es el mismo arroba que aparecía ahí. Por favor, eso, ahí síguenme en TikTok, que es una red que nunca entendí, pero ahí va. Pero es altamente adictiva, yo he visto en otros celulares y me tienen que quitar el celular ajeno. Yo sigo uno, qué chifo es que me tienen que quitar el celular, yo sigo uno que se llama Uf, qué delicia. Ah, bien. Es un canta vallenato que se llama Luífer Cuello. Y le fue mejor haciendo recetas. Sí, claro, claro, pero el man hace las recetas cantaditas. Sí. Entonces, mané, ¡cájate este pescadito, man! Es muy bueno. Sí, sí, por eso es altamente adictivo, no voy a tener TikTok por ahora. Bueno, yo no sé, anda, yo no me sé ninguna canción de Luífer Cuello, pero sí me sé cómo hacer un ceviche de pescadito. En algo tenía que triunfar, por eso nosotros seguimos intentando, seguimos creando cosas y esta vez llegamos a algo que hemos decidido llamar OnlyFans, porque primero que todo usted debería estar pagando por ver a este par de gordos, como lo hacen en OnlyFans, que aquí entre nos también creo que es un lavado de activos. Yo no creo que tanta gente pague por ver a estas chicas desnudas o mostrando su contenido o lo que sea. Y en esos días vi una que aseguraba ganar 120 millones de pesos mensuales. Tengo datos de esa OnlyFans. Sí. Es novia de un comediante. No. Claro, es novia de un comediante y el comediante, es que pasó eso es porque hubo un escándalo, porque la señora la pararon en un retén y en el retén se bajó el novio, se bajó Anderson, el comediante amigo. Y mientras él se bajó a cuadrar la vuelta, ella consideró prudente arrancar el carro. Entonces reversó y tumbó al novio y al guarda de tránsito, que en Bucaramanga le dice al Férez. Y se llevó, se fue a la mierda. Y pues entonces eso desató un montón de escándalos y ahí fue donde dijeron, salió en Canal 1 y por ahí en programas de chismes diciendo que ganaba 120 palitroques en OnlyFans. Pero Benillo, yo no le digo bien, 120, o sea, cualquier suma es exuberante. ¿120 millones al año o 120 millones al mes? Al mes. Espere que yo tengo la noticia por acá. Está fresquito. Está modelo colombiana que habría arrollado policía, gana 120 millones mensuales en OnlyFans y entre comillas dice uno debe tener un flujo de gente que esté dispuesta a pagar por contenido. Uno debe tener un flujo. O sea, vale. No, bueno, ok. Vamos a poner pues queso de gana. Yo no creo. Yo sinceramente. O mienten la cifra porque estaríamos llenas de millonarias en Medellín. O en la universidad. No, mentira. No, 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 no. En la ciudad. Es más, eso está moviendo más plata que el narcotráfico, básicamente. No, ¿qué? Y no creo, no creo que sea posible. Creo más fácil que en caso tal pues es porque aprovechan la plataforma y aprovechan eso para lavar plata. Para mí eso es un lavado de activos, claro, en caso tal. Pero bueno, es bueno porque aquí arriba dice que es contenido altamente censurable. Esto es algo que normalmente Chicho y yo hablaríamos sin cámaras. Sin cámaras, porque ya más de uno seguramente debe estar diciendo par de hijueputas. ¿Cómo se les ocurre decir esas cosas? ¿Qué pesar de esa muchacha? Lo que sea. Y sin embargo las unidades hay peladas con OnlyFans. Exactamente. Pero bueno, entonces, como es contenido que debería ser pago y contenido que debería ser censurable, pues se llama OnlyFans porque pues lo Fats es obvio. ¿Cierto? Y hoy nos ataña un tema Chicho. Ya después de este prólogo, preludio, interludio, no preludio, preludio o prólogo, también sería válido decirlo tan largo, pues vamos al tema que nos ataña el día de hoy. Y es que últimamente hay una estética que nuestros estandartes en el mundo de la música pop han puesto como tendencia. Y es una estética que aquí en la ciudad de Medellín la llamamos CERNEA. CERNEA. Pero para CERNEA original, pues hay que cumplir con una serie de parámetros. Y no sé si la idea es que nosotros, durante lo que nos demoremos de aquí para allá, pues tratemos de explicarle al resto del mundo qué es una NEA. Y yo creo que no hay una definición exacta de qué es la NEA. O sea, vamos a tratar de nosotros definir eso, de definir qué compone una NEA de verdad. Hay una cosa que me emputa sobre Vanera y es que de un tiempo para acá, los niños de estratos superiores en la ciudad de Medellín, sobre todo, estratos 5 y 6, tienen una fascinación por parecerse y hablar y tener las mañas. Los ademanes. Los ademanes, el zarco de la vendedora de rosas. O sea, ellos creen que entre más NEA hablen y tal, la gente va a decir es NEA. Se ven muy mal, se ven muy mal, que sea este el momento para decir que se ve muy mal el que no es NEA. Yo fui de barrio y no me estoy defendiendo a nada, el panda es de barrio, pero yo considero que yo no llego a ser NEA, ni siquiera. Yo creo que es que incluso la edad ya es un requisito. O sea, es muy raro la NEA mayor de 30, o sea, porque la NEA normalmente muere. No, mentiras, la NEA no muere, pero sí la pule, la pule el trabajo, la pule si va a una universidad, algo, y uno ya llega a un punto en que, en que pues madura y deja de ser NEA. Ese me gusta mucho, me gusta mucho la NEA que no muere, que es la NEA regenerada. Uy, marica, es muy bello porque tiene unos empleos así muy a lo bien, que es como con vestidito decente ya, pero uno sabe que ahí está la NEA. ¿Cuándo hay una NEA? Eso. ¿Cuándo hay una NEA encerrada? ¡Ah, déjame salir! Pero, por alto, sí hay unos señores que siguen siendo NEA, que es muy charro, que es como los señores, es el señor que se queda viviendo en la casa de la mamá. Ese señor, si no es homosexual, perdón, y se queda ahí, es como el señor que vive en la terraza, o sea, es el tío que vive en la terraza y es un tío ahí todo NEA y está cucho y todavía fuma vareta. Y tiene como... El abuelito lo defiende con su hijueputa. Todas las reuniones familiares terminan en un operativo de los otros hermanos para sacar ese hijueputa de la cama y el abuelito ignorando para que no se lo saquen. O sea, en realidad los hermanos están a la espera de que muera la abuela para poder sacar ese hijueputa de ahí. A balazos. Que normalmente, si no hay terraza, también vive en la última pieza. El man... Hay una pieza por allá donde el man... Y ahí guarda unos corotos y... Y uno nunca hace nada. El man, a la larga, siempre ha intentado trabajos y todo eso y no. Y parcha mucho en la tienda de ahí del barrio y lo quieren. Las señoras lo quieren. Eso es Nea Vieja. La increíble capacidad es que eso lo tiene. La Nea Vieja y el señor fitness y es salir a la calle sin camisa. Es muy impresionante. O sea, no importa su estado físico. Se lanza sin camisa a hacer un mandado. Ah, sí. Y se demora haciendo el mandado. O sea, lo mandan a las nueve de la mañana por una bolsita de leche y se tiene que tomar dos o tres polas. Y vuelve... Que la invitan, nada más porque lo invitan. Una Nea Vieja no carga plata nunca. Pero todo el mundo es feliz. Tómate algo. A la Nea Vieja la invitan siempre duro. Claro que a la Nea Joven también. La Nea Joven que también parcha en tienda. Uno de los requisitos de una Nea de verdad es que se parcha en una tienda del barrio. Y es el hijo de puta que uno por esta época, esto lo estamos grabando en enero, lo ve en Cartagena. Uno dice, ¿cómo? Es como que hay... Como si existiera un plan de adopta una Nea. Sí, exacto. Y hay como... Lleva una Nea en tu corazón. Y hay un combo de esos que se van a Cartagena en van, en microbus o lo que sea. Que es como que, parcial, hágale. Vamos que allá vemos cómo hacemos. Sí, sobre un cupo. Sobre un cupo. Pues de ahí nos vacíos, llevemos a Schneider. Sí. Entonces, llevemos a Schneider. Y se lo llevemos. Qué lindo dos apartados. La Nea Regenerada, la Nea Mayor, la Nea Adulta y el paseo. Nea en paseo. Me gusta mucho. ¿Cómo nos vamos a hacer? Dos horas de esto. La Nea en paseo. Además, una Nea tiene que tener algo. Y es que es acomedido y servicial. Y por eso se lo llevan al paseo. Claro. Claro, obvio. Porque, de hecho, es como su aporte a la sociedad. Es la voluntad de hacer las cosas. Y yo nunca hice una Nea diciendo que no. No, no, no. Nunca. Para donde sea y lo que lo pongan a hacer. Entonces, usted sabe que si allá hay que ir a recatear la cerveza a la playa, la Nea va y hace ese trabajo. ¿Cierto? O sea, que van a entrar al casillo de San Felipe y esa cosa y las entradas a 15.000. El man va y se le para al man. No, vea, somos santos viejos, deja eso en 10 y lo saca. O sea, tiene esa capacidad porque es camellete de calle. Hay Neas que se quedaron en un paseo de esos, se quedaron allá siendo... También. Están alquilando sillas. Se ve un país alquilando sillas de allá. Es porque fue alguien, lo llevó en un paseo y dijo, no, esto es lo mío. Yo me voy a quedar acá y acá sé que es verdad. Y allá se queda haciendo vida. Que ayer, y vuelvo y retomo a lo que empezamos. O sea, miren todo y mira, Chicho, como todas este tipo de Neas y todas estas aristas y estas formas. Y una Nea rica, uno no la ve en ninguna de estas cosas. O sea, uno no ve al pelado de altos de, en cualquier parte del poblado, yéndose de pegado de esta forma a un paseo, no. No, no. O recanteando la entrada a una discoteca, no. No, no, no. Hay una frase muy bonita y es que quieren ser Neas hasta que les toca ser Neas. Claro, claro. Porque, sí, Alcohólicos tiene una frase muy bonita. Yo quiero una casa como la tuya y tú quieres una vida como la mía. Y es verdad. Pero, ¿quién implantó esa estética, Panda? ¿Vos qué sabes? No, sino que yo creo que aquí tenemos, vamos a poner así, súper antropológicos, sociólogos. Tenemos la cultura de creernos malos. Sí, de meter miedo porque tenemos un equipaje grandísimo de cultura de narcotráfico, ¿cierto? Y del que manda y usted no sabe quién soy yo y es que usted no sabe yo a quién conozco. Y, pues, esa gente era Nea de esa época y venimos creyendo que hay que ser parecidos, hay que meter miedo. Entonces, pues, se mete miedo desde la apariencia. Eso es algo como todo animal y todo, como un león, ¿cierto? Entonces, yo tengo que parecerme a los que meten miedo. Entonces, ya de ahí copio estética. Me gusta mucho porque hay un tipo de personaje que yo no sé dónde ponerlo en las neas y es un personaje que el panda fue el que definió y es el Me Creo Malo. Y es muy bonito el Me Creo Malo porque es un man que actúa como malo. Uno dice, este, me puta, es como malo. No es Nea, pero es como malo. Tiene unas actuaciones como el del jefe de la banda o de un mando medio de banda, de banda criminal. Y es muy común verlo en las barberías. Uy, el Me Creo Malo de Barbecue no. Pero la alargaba uno a ver y es un hueón que operar en una fábrica. Sí, es verdad. No tiene nada, pero él está en su película. Pero es muy divertido porque hay otras conductas y es como vamos al barrio, al barrio Antioquia, ¿cierto? E ir al barrio Antioquia, entonces, sí, el solo hecho de ir allá ya lo convierte como en, yo conozco el barrio. Eso es que yo. Sí, es verdad. No, papi, usted no conoce el barrio. Usted conoce la plaza de vicio del barrio, sale y entra. Allá adentro eso es profundo, miedoso, peligroso. Sí, si te va a dar el carro allá, no decís, ay, qué bueno. No, 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 no. No, 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 te cagas. No. Sí, te cagas. Y además, porque entonces también surgió como el tiro de alguna chica de decirnos que a mí me gustan neas. Sí, te gustan neas como Crudo Miss Road, te gustan neas como Maluma con el 7, pero te ponen mínimamente a los de Alcolíricos y te vas cagando, te los encuentras por ahí, te cagas. Esas son neas. Exacto, sí, Alcolíricos son neas. Y ellos, ellos dicen que no son neas, que realmente las neas son los parceros. Sí, 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 claro. Y sí. Y sí, pero hay ex neas. Yo, yo creo que, como vos lo decías ahorita, o sea, hay como una nea que se empieza a reprimir. Yo, por ejemplo, me meto un poco ahí y es claro, uno va conociendo gente y todo eso. Y la nea que se empieza a reprimir llega a un punto raro, incómodo, y es que para los amigos nea es muy play, para los amigos plays es una nea. Entonces queda como en un limbo social extraño, ¿cierto? Que los amigos play necesitan droga, lo mandan a uno. Y los amigos neas necesitan trabajo y le mandan la hoja de vida a uno. Es como el centro. Eso. O sea, aquí convergen las neas. Sí, convergen ahí un tipo, un poco de clases. Es muy raro. Además, que también como, o sea, la nea original, así como hablamos ahorita de la nea vieja que vive en la terraza, tiene como una serie de, digo yo, de características que son inmutables y que siempre deben permanecer y que lo caracterizan. O sea, así como decíamos parchar en tienda, vive muy tirado, yo creo que la nea, pero y sobre todo la nea, nea, no se considera nea. Ah, no, no, es original. Yo amo la nea original, la nea original, el man que es nea original, yo lo amo con todo mi corazón porque es auténtico. Y uno se da cuenta que es auténtico. El man está ahí bien y es una, es una caja de Pandora de dichos. La nea me gusta mucho, mucho, mucho. ¿Para todo tiene un tiro? Para todo, para todo, para todo, para todo. Por ejemplo, de acuerdo en este momento, yo te trabajo con el monólogo sin propinas, hay una nea original de Pueblo, porque ese es otro apartado. Uy, la nea de Pueblo. Jorge Escobar, Jorge Escobar es nea de Pueblo Pura, y después vino para acá y es nea y sigue siendo nea. Y cuando se le murió un familiar, dijo que se le acabó la moneda. ¿Sabes? ¿Sabes? Se le acabó la moneda al tío. Es muy bueno, muy fino. ¿Qué ibas a decir? No, no, que es importante dentro de la, como, la crianza de la nea. La nea debe crecer, para mí, en familia disfuncional. O sea, es hijo de madre soltera y que crió la abuela, por un lado, o hijo de matrimonio, pero con papá borrachín. Porque hay que meterle ahí un poquito de trabajo, no hay problema. Odea a la familia, debe odiar a un hermano, al papá, a la moneda, pero odia a alguien. O un tío, se prende con un tío. Sí. Y qué bonito, qué otro dicho de nea, o sea, es que hay muchos dichos de nea. Uy, pero eso ahí es como cuando uno como va, cuénteme un chiste. Ah, sí, claro. Sí, es verdad. Yo, pues el tiro de la nea básica también es que la nea, en su, la nea no necesariamente, por ejemplo, está en el mundo delincuencial. Yo creo que la, o sea, hay pillos neas, pero no toda la nea es pillo. Es verdad. Lo que decías ahora, operarios de empresas y de fábricas. Eso, y, pero sí coquetean, ¿cierto? Y sí les, sí les atrae. Entonces, entonces no, no es nada raro que parchen en una plaza de vicio, por creerse malo, o sea, a parchar. Y campanean, y campanean, ¡eh, Laura! Se sienten con poder. Sí, eso es como. Sí, eso es verdad. Yo, yo estoy en la vuelta. Quiero decir una cosa, y es que cuando un man de estrato alto habla como nea, se ve muy tierno, muy tierno. O sea, se ve como, ay, qué ternurita, qué pendejito. Además, porque el lenguaje nea va a un ritmo, o sea, vos dejas de ir dos semanas al barrio y ya hay otros términos. Ah, sí, eso ya. O sea, ya eso dio una vuelta y se va, y se transforma, y se transforma, y se transforma. Neiza muy fácil. ¿Sé qué? Se desneiza. Sí, o sea, queda uno como un tío cuando trata de hablar como joven. Un viejo joven. Eso que llega así, ¡eh, cómo están? ¿Vos eres un gomelo? Y yo, qué putas es un gomelo, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! Así va la palabra gomelo, güey. Oíse, pero, pero, por ejemplo, cuando yo veo un man, has pillado este, esto es muy común, que llaman por teléfono o saludan con la palabra, ¡háblalo! A mí me da, ¡háblalo mi papá! ¡Háblalo pa! A mí eso, a una nea se le ve bonito, es lindo. A mí me saluda una nea, ¡háblalo mi papá! Y yo digo, ¡ay, qué chiva! Pero cuando usted es un señor, estratocho, y viene con su ropita, perragamo, y todo eso, ¡hablarlo mi papá! ¡Se ve muy tonto! Sí, se ha hablado, ¿no? Combina con Gucci. Exacto, muy tierno, además. Hay una cosa que yo no entendí, o sea, ¿en qué momento la maldad, creo que de pronto fue Álvaro Uribe Vélez el que lo logró, que la maldad se combinara con Crocs. Entonces, el que se cree nea como de envigado, usa sudadera y Crocs. Y eso es como, miren, soy un personaje malvado, un personaje de barrio, porque salgo como... Anda en sudadera y Crocs y meten una billetera muy gruesa al bolsillo, que les tumba la sudadera un poco. O tienen cosita de paga diario. Una riñonera, una riñonera. Nada mete más miedo que un gordo con riñonera. Aquí, eso sí mete miedo. Pero un flaquito, un motiladito con la riñonerita, uno, ¡no! ¡Ay, qué lleva! Unos túmix, unos ticán. Sí, es ver el gordo con riñonera y como un... y el taquito, el taquito de... como de cartulinas. Ese es... Uno ya entendió todo. Ese es muy lindo, ese es muy lindo y es... y es original, es auténtico, es auténtico. ¿Por qué hizo eso? No por una estética, sino por comodidad. Porque le era útil. Ahora la moto, coge la tarjeta, la entrega, recibe la plata, la mete, cierra. Es comodidad, no es estético. No es. Sí, pero en ese mismo del por qué el Crocs se volvió parte de esa estética, también mi pregunta es la gafa unilente, la gafa unilente de esquiar, no sé en qué momento llegó. A mí, hay una chimba, porque a mí me parece que la NEA del barrio es como un man que se encuentra una cosa y se la pone y dice, me quedo chimba. Y yo me voy a parchar esto. Entonces es un man que uno... que además que la NEA tiene la posibilidad de ser como una Barbie. Entonces usted ve la NEA que va para un entierro y es con la camisa saqueada o tonada. Entonces es como la NEA para entierro, la NEA elegante. Pero luego de esa misma NEA, el fin de semana como parrumba y esa vez ha sido como un rapero, pura mierda así. ¡Qué chimba la NEA de entierro! ¡Calequea la camisa a ajustarlo! ¡Siempre va grande! ¡Ah, sí, claro! La camisa es muy grande, o sea, la camisa es muy grande para la NEA de entierro por... porque normalmente la camisa de un tío... que la punta está aquí, es muy a lo bien. Por eso, y tiene como mil pintas y el man se pone lo que sea, el man como que ve esta chimba... Además porque la NEA, la NEA, la NEA recibe ropa. ¡Ah, claro! De alguna, como ropita de sobra, camina esta chimba, es más, la pide. ¡Eh, cuando vayas a salir de la camiseta me la regalan! ¡No! ¡Sí, claro! ¡Obvio! Esos chicos están... ¡Y tenis! ¡Y tenis! Calza lo que le regalen. Es decir, claro, le sirve de ocho y medio a once de los tenis. Entonces es muy así, y yo creo que un día cualquiera una NEA de esas, un tío de Estados Unidos, alguna huevonada, trajo unas gafas de esas, se las puso y el resto dijeron, eso es. Esa es, claro, esa es. A mí me gusta mucho la estética de la gafa negra encima de la gorra. Es muy bonito, es muy bonito. Que aquí está la gorra y está así, ok, y la gafa negra va acá arriba. Esa es como de NEA de paseo, ¿no? Es NEA de paseo, pero también NEA de centro. ¡Ah, bien! NEA de centro, me gusta mucho también la NEA de centro. Me parece que la NEA va poblando, o sea, como que pam, pam, pam. Va conquistando. Sí, la NEA es muy bonita. A mí, esto realmente es un capítulo de homenaje a la NEA. Sí, sabes que también hay una cosa muy extraña, y es el colombiano que se va al exterior. O sea, el colombiano que se va al exterior en vez, el colombiano de barrio, vale la aclaración. O sea, usted debería ir, o sea, estás viviendo en Australia, vives en el primer mundo, usted va allá a pulirse, ¿cierto? A ser una mejor persona, a llenar su cabeza de otras cosas, ¿sí? No sé, mezclarse con otras culturas, a ser un ciudadano de mundo. Y esos, maricas, se van para allá, creerse Pablo Escobar. Sí, huevo. Y todos hablan como si todos hubieran sido criados en Santo Domingo Sabio. Y uno, maricas. Sí, pero también es como un escudo protector. Como que, ah, yo me protejo, aquí me tendrán respeto si dicen que vengo de Colombia. Y de Medellín. Y de Medellín, entonces, creo que por ahí va la cosa. Pero hay una cosa, panda, que a mí me tiene absolutamente, que me congela, como dice Carlos Mario, me congela los miedos. Y es cuando veo la NEA con camiseta de fútbol. La NEA futbolera. La NEA futbolera. O sea, de por sí ya, cualquier ambiente, yo estoy en cualquier parte, y llega alguien, puede ser Juan Pablo Llano, puede ser Brad Pitt con camiseta de Nacional, o de Medellín, y yo me voy porque sé que algo va a terminar mal ahí. Claro, vale la aclaración, que es como camiseta de Nacional un martes, que no hay partido. ¿Por qué alguien decide ponerse esta prenda un día cualquiera? Eso sí. O sea, solo cuando entra alguien con camiseta de Nacional. Sale bien cuando es el estadio, o cuando juega el equipo y va a un bar a ver el partido. Fin. Pero si estás en otro lado, y llega alguien con camiseta de Nacional o de Medellín, eso va a terminar mal. Por todo lo que significa. Pero, pero sabes que, más allá de la camiseta, yo le tengo mucho más miedo al, al, al que porta artilugio diferente a la camiseta. O un llavero. No, no, un llavero es simple. Por ejemplo, yo he visto que hay cascos de equipos, casco de moto, pero del Nacional. Y yo, sí, o, o, o va a haber, o una camiseta, evidentemente, triple A. Es más, es más, es más, el que es camisa, camisa vieja, camisa, camiseta del equipo, pero del 91. Eso sí. Uno sabe que hay, que hay, que hay, hay problema. Sí, claro. Pero les voy a decir esto. La acnea, se pone la camisa bien puestecita. O sea, el día que juega el equipo, o el día siguiente, para hacerle unir al otro, y ya. No sé, él no se va con huevonadas, que eso es como que la usa como una prenda de vestir. No, 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 no. Pero, dentro del hogar de la NEA, uno ya no puede ver eso, y por eso no esperamos. Él tiene una toalla, una toalla, que ya eso es otro nivel. O sea, uno tener una toalla de equipo, primero, porque debe tener una esposa NEA. Porque uno, por más jugador de fútbol, a uno, la señora de la casa, no le deja tener ese tipo de cosas de mal gusto. Perdón. Pero no, o sea, si usted tiene una novia que lo aprecia, le dice el amor, no, yo no me siento cómoda limpiándome con un escudo. Quiero una toalla blanca, grisecita, no sé. Bueno, nosotros tenemos un amigo muy NEA que tiene cobija de equipo de fútbol. Y, o sea, ya, huevon, o sea, ya está bien. O sea, cobijita de equipo de fútbol y funda de almohada de equipo de fútbol y tendido de cama de equipo de fútbol. Es muy terrible porque, además, sí, la esposa le debe estar por decirle pronto es marica. Cree, vamos a quemar eso. O sea, la cama completa, la cama. Es increíble. Sabes, hay otra otra cosa y es que como la NEA es acomedida, a la misma vez es agradecida, es agradecida en muchas formas, entre ellas es que es un personaje que no he encontrado nada, que no le guste, o sea, come mucho y come de todo. Uno siempre ve como que está comiéndose algo. Pero come de todo porque uno no, porque no sabe cuándo va a volver a comer, la verdad. Entonces, hay que comer, o sea, es que es la misma dinámica del camionero. Que hay porque come tanto los camioneros, porque come aquí y no sabe si habrá un derrumbe adelante y un camionero no echa coca, pues ni mogra. Entonces, come mucho y acumula, o sea, se podría decir que acumula un poco de energía como los animales cuando están hibernando y así en la NEA. O sea, si la NEA ve unas papitas a la francesa, bendito Dios, que habrá comido tres veces papitas a la francesa, hay que comer papitas a la francesa. No, pero no, antes yo creo que es plato esencial de la NEA, o sea, si algo, para lo que algo guarda plato, no son unas salchipapas. Eso es muy necesario, o sea, es como, en eso se basa la gastronomía. Si en este punto del video hay gente que siguió viendo y nos aguantó y nos soportó, nos está soportando, comenten aquí abajo, comenten, por favor, cuál es su NEA favorita, cuál es el tipo de NEA bonito que usted dice, si no está NEA, que habla como cómo, cuál es su dicho de NEA favorita, y por ahí derecho, le da me gusta al video, se suscribe y activa la campana. Es muy importante, es muy importante para eso. Básicamente eso es lo que queremos. Muy. No más. Ahí, después de los mensajes, hay otro tema importante para usted, ser una NEA en ejercicio, y es, no duran los trabajos, no duran. A no. O sea, una NEA dura, como el periodo de pruebas y mucho, ningún trabajo le sirve, pero siempre usted habla con el QO, no, si allá siempre hay un pero. Sí, allá chimbean mucho. Allá chimbean mucho. Sí, allá chimbean mucho. Y no, güey. O pelear con el supervisor. O mera, con la rea de ese man, me la montó, y no se estresa, no se estresa. Ah, no. Entonces, ¿qué se va a poner a hacer? No, ahí con la cucha. A ver, esta es otra frase de NEA muy bonita. Ahí mirando a ver qué conspiro. Qué conspiro. Qué chimba. A ver qué conspiro mi pa. Ahora que está tan de moda como todo el tema energético, el tema, el tema coaching, cierto, el tema de, de, del espíritu. No sé cómo decirlo. Qué dices que vibrar, vibrar. Hay que vibrar positivo. Hay que vibrar, no sé cómo. La vibración del rico que va a coaching es la conspiración de la NEA. O sea, la NEA conspira positivamente para que cosas se queden a él. Es como algo así. Hacer un también a Viznea. Como el peladito del video famoso que, 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 entonces, que, no sé qué, ya, ya, ya se trabaron hoy. No sé cómo. Uy, qué gororrea ese niño. Si debe trabar para el colegio. Eso, eso, o sea, es una NEA muy prometedora. Eh, Ave María. Oíste, y hay una cosa que no hemos hablado y es la espiritualidad de la NEA. Uy. La, la espiritualidad. Y ahí es un punto donde se unen la NEA estratoséis, que quiere ser NEA, y la NEA, NEA, propiamente dicha. En la Virgen de la Huacatala. En la Virgen de la Huacatala. Ahí están, en la Virgen de la Huacatala, está la NEA, NEA, que está por ahí conspirando cualquier cosita. Y pasó, ah, es que marucha, tan, muah, tan. Ese va con escapulario duro en el pie, y va con una, con algo tatuado religioso, y va duro, duro. Y termina la bendición con beso. Es. Que es importante. Sí, pues. Sí. Es, es verdad. Eso, al man de la TXL, eso no le sale. Es verdad, las oraciones del man de la TXL no valen, eso, porque no termina su... Yo ya lo he dicho también, la espiritualidad también. Dicha, en el entierro de una NEA, no hay nada más bonito que eso. El entierro... La devoción, la tristeza que hay en un entierro de una NEA, la cantidad de gente además, el llanto. El llanto, el llanto, el grito, el dolor, la obsesión por verlo y comentar cómo estaba. O sea, ya lo vio. Quedó muy bonito, ay, como quedó de bonito. Sí, pero la pregunta es, ya lo vio, ya lo pilló, quedó chimba, quedó a lo bien. O, uuuh, quedó tan... Es muy teso. Y siempre hay, en algún momento, el velorio del entierro, una NEA, que quiere abrir el ataúd de la NEA para ponerle un escapulario. Eso es ley. Sí, o alguna chivada del equipo. No, no, es que... Segura chivada del equipo. Y, oíse, aquí pensando como en la gente que llora ahí a la NEA y hay como un poco de pollas, de pollitas de la NEA. La NEA es muy pegón, muy pegona. ¿Qué? Comeloncísimo. Sí. Comeloncísimo. Y la NEA tiene, ha desarrollado una capacidad de que lo inviten a moteliar increíble. O sea, no es de hasta un hijo de puta peso. Porque... Lo lleva. Toda, toda NEA tiene la historia de que se está comiendo una cucha. Más o menos que se está comiendo una cucha del poblado. Y esa cucha me invita y me da tenis. La cucha está en un círculo vicioso, literal. O sea, en un círculo vicioso. Está en un círculo vicioso porque además pasa muy bueno. Es una cosa que nunca le había pasado en su puta vida. Y le sale realmente barato. Sí, un parcito de tenis de vez en cuando. Como en el cumpleaños de la Navidad. Hay otro tema. Y es eso. La NEA en la relación amorosa. Y quiero hablar de la pareja de la NEA. Uy. O sea, la NEA. No, no. Es que es muy difícil. A mí ya ahí sí, aunque esto sea contenido altamente censurable. Ya es como rayar con temas de género. No, no, no. Me asaro, pero hágale. No, 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 no. Hay menos NEAs mujeres. Eso está claro. Menos NEAs. Pero que las hay, las hay. Pero las hay. Claro. Pero hay florecitas, florecitas de barrio que son novias de NEA. Y... Ah, sí. Ojo. 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 Hay mujeres dedicadas a Lonely Fans que pueden salir con manes de Strato 10, Strato 80. Gringos. Gente de todas las nacionalidades. Pero se acuestan en la cama a sollozar por una NEA. Eso es impresionante. Eso es... Uno no entiende. Uno dice, ¿qué putas le hizo la NEA? Y eso es el amor de toda la vida. O sea, esa señora se va a casar con un viejo inglés que le va a dar BMW y apartamento en Las Palmas. Y es capaz de arriesgar todo eso por una NEA. Sí, ella estalquea la NEA. Estalquea la NEA todavía y ella no es capaz de olvidarlo. No es capaz, no es capaz de superarlo. No es capaz. ¿Por qué? No sabemos. No tenemos idea. ¿Por qué lo digo? Porque lo he vivido. O sea, lo he conocido. Me enamoraste de una NEA. ¿Cómo olvidar a Jefferson? Todavía lloro. Mi esposa me preguntaron mentiras. Pero yo he visto eso. He visto. Lo he visto. Niñas que conocieron en Facebook, en agencias matrimoniales. Florecitas de barrio. Florecitas muy florecitas de barrio. Porque así les decían. Perdón, pues. Si en el barrio yo no les decían. Así. Pero ya las florecitas que eran las niñas. Las cuidadas. Las cuidaditas. Las cuidaditas. Que terminaron. Que probaron marihuana después de viejas. Ah, claro. Y conocieron manes ya, pues, de otro nivel socioeconómico diferente al barrio y toda la vuelta. Pero ella se la seguía robando la NEA. Y así, obvio, arriesgaron todo por eso. Todo. Lo más teso es que la NEA va y le rompe la relación con el millonario y no se queda con ella. Ah, no. Pues una chica porque uno cuando menos piensa ve como las fotos de la NEA en glamping. Pero uno ya entiende. No, barica. ¿Qué más hay por decir de la NEA? Si se nos queda algo por decir de la NEA, pues entonces nos van a decir en los comentarios. Sigan comentando, por favor. Necesitamos que comenten este video. Y que lo compartan y se lo manden al amigo NEA y esas cosas así. Sí. Cierto. Yo creo que hay mucho. O sea, nos podríamos quedar, vamos en cuarenta y piola minutos, nos podríamos quedar horas hablando de esto. Además, porque sí, o sea, nosotros fuimos o estuvimos muy cerca de eso. De eso, entonces lo entendemos bien y también es como un llamado. Esto más que todo es un llamado a decir, hombre, sea auténtico y sea corresponda a donde usted viene y haga sentir orgulloso a sus padres. Si usted lo criaron en conjunto, cerrado, con piscina, no hay la más mínima posibilidad de que usted sea NEA. Entonces no se ponga a inventar de ahí para allá. O sea, una mala persona, sí, pero no una NEA. Exacto. No, no hay, o sea, no, no vaya a intentar o no siga intentando forzar el destino. Usted ya no nacionea. Sí. No, no lo naciona. A ver, y cerramos eso, yo no, porque no entendemos la necesidad, o sea, es. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? O no sé, es como una condición, así como hay transgénero. Entonces yo nací en cuerpo de hombre, quiero ser mujer, como yo nací en cuerpo de niño de clase media, pero quiero ser niño pobre y con necesidades. Entonces soy trans extracto, trans extracto. Pues, no sé. Trans extracto, ay, sí, ve, sí, está bien. Eso es como el Instagram, sería algo así. Amigos, Panda, este canal, hay que suscribir a este canal, ¿qué están haciendo? Suscriban, por favor. Sí, esto, pues aquí ven, esto es pandemonium.tv, ahí encuentran otras cositas que se hicieron antes. Entonces, como dijimos, pues, nuestro afán, nuestro propósito es hacer las cosas cada vez de menor calidad. Entonces van a poder notar cómo ha ido desmejorando el contenido. O sea, llegar a esto, y creo que lo estamos haciendo bien, o sea, que es algo bello. Vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Chicho, un abrazo, te quiero mucho y gracias por la compañía. Te quiero, te quiero. Vienen, hay más capítulos de, de, de esto. Probablemente, vamos a subir este, a ver cómo nos va. No, 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 hay que comprometer ya que hay, vamos a hacer una temporada de 50 capítulos. 50 capítulos, el próximo capítulo, por el tema, o lo pongo. Ponga el tema. Es arduo, es censurable. Nos podemos quedar sin empleo. ¿Cuál? Nos podemos quedar sin empleo. Pero, ¿no te gustaría quedarte sin empleo como por allá, en el capítulo 49, que ya estemos monetizando? Es verdad. Es verdad. Hay uno que en este mismo canal está, y podríamos ahondar en él. Sí. Y es los improperios. Y podríamos hablar con gente previamente en Instagram, que nos manden su improperio favorito. Está bien. Vamos a hablar de improperios en OnlyFat. Gracias por su compañía. Gracias por su compañía. Hasta la próxima. Los dejamos con música culta, porque somos cultos. Se acabó.